Y tú te lo vas a ver, doble Jota, ¿tú no es que eres un hombre? Porque ese litro de hui que tengo entendido, que ronda por los 20 mil pesos. Sí, vale un dinero. Usted va a hacer un negocio y usted se lo venda. Por ejemplo, un 18, usted coge un 18. O lo cambia por cerveza. No, no, por cerveza no. Es que lo vende. Yo he pensado cosas, pero como fue un regalo de Namán, lo tengo ahí, pero... No, pero Namán no se tiene que dar cuenta. No se tiene que dar cuenta. Pero usted pensó, usted pensó. Yo pensé, yo mierda, con este hui que vale 15 mil pesos, yo pido un negro y 12 mil 500 y me lo dan. Pero lógico. Entonces pido dos negros y me quedo con 10. Sí. Pero es que es raro que usted, usted que será... Usted que fue por el lado del sentimental. ¿Puede usted un analista financiero natural? Claro, claro, pero que me fui por el lado del sentimiento. Coño, mi hermano Namán me lo dio. Y ahora, ¿cuál es su pensar ahora? Bueno, Namán, la cosa está difícil. O sea, es un 20 mil, es un 20 milito, lo va a beber así, me bebé 20 mil pesos. El mismo negro, usted se lo bebe a nombre de Namán y ya. No, tú me traviejo me voy a nombre de Namán, mi hermano. Eso es lo que usted va a hacer. Tú coge el negro y tú me la coge. Y compra, mira, allá te puede comprar una pintita o algo. Un par de cositas, ¿eh? Sí. Hay unos caribuin, cuatro bajitos. Son claros. ¿Han salido un par de vainas, tranquilo? 15, son 15. Piénselo, doble J, piénselo. Ya yo estoy variando aquí. ¿Por qué te pusieron para eso? Entonces, doble J, el dinero usted lo acoteja en la cartera en tres partes. El clavo, el fuerte y el menudo. O sea, cabe el menudo. Yo digo así mismo ya no voy a gastar más dinero. Sí, sí. Eso está bien. Pero en reflexión interna, o sea, internamente. No, yo abro la cartera y digo ya no hay más, vuelvo y la guardo. Ya no voy a gastar más. Pero es un soliloquio que usted hace. Pero a veces, es un soliloquio que usted hace. Es un soliloquio que usted hace. Es un soliloquio, ¿eh? ¿Cómo así? Tiene que ver con loco. Es un soliloquio, ¿no? Cuidado. Usted no sabe lo que es un soliloquio. ¿Eh? Uno de pollo, es bueno el de pollo. Yo estoy seguro, Lorde Jota, que en su vida usted ha tenido varios soliloquios. Pues si usted me puede descifrar el término, yo puedo decirle. Pero mientras tanto estoy oscuro. Eso no es más que cuando uno habla con sí mismo. Ah, no. Yo tengo soliloquios todos los días. Todos los días. Yo jugando en el baño con un soliloquio. Usted sabe que yo soy Juan el Hablador. Yo vivo hablando el día entero, ¿eh? Pero en un soliloquio, usted hace así y dice no, no puedo gastar más. Así mismo. Yo abro la cartera y digo no, no puedo gastar más. Pero viene otro pensamiento. ¿Y qué tú vas a hacer, hombre del diablo? Tú estás prendido en llama. Ay, papá, Dios. Yo mismo. Yo mismo. Pero en algún momento usted ha dicho cállese, Lorde Jota. Váganlo, Lolo. Váganlo, Lolo. No. Sí, es verdad. Me ha pasado. ¿Cómo va a ser? No. Porque hay un diablito y hay un angelito. No lo gastes. El angelito. Cuando viene a ver el bobo para conseguirlo, el otro dice gátalo, que tú eres duro. Tú lo consigues. ¿Cuánto no se sienta gata? Sí. Eso es ley. Mira cómo está esto. Espérate. El angelito te dice. Muchachos, no gaste esa vaina. Tú sabes que tú vienes de una olla fuerte. Puedes volver para allá. Entonces yo me pongo, es verdad. ¿Y el diablito? Tú eres duro consiguiendo cuarto, gata. Lo que se aparece mañana. Tú te lo mereces. En el momento tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Nada más hay que buscar. Entonces yo lo que hago, me monto en el carro y me voy. Si me quedo ahí, ahí voy. Yo lo mejor a usted, yo me voy. Una vez yo andaba con seis mil pesos, maestro. Este cuento es corto. Vamos a ver. Digo, me voy a beber dos pequeñas y me voy. Dos pequeñas son doscientos cincuenta pesos. Me voy. Espérate, dos pequeñas son. Doscientos cincuenta. Eran en ese tiempo. Ya ahí voy. Pero usted tenía cuánto? Seis mil pesos. Seis mil. Dos mil para gastarlo y cuatro mil clavados. Ajá. Compré dos pequeñas. Pero esas dos pequeñas me las bebí como que fueran dos funditas de agua. Yo en la perilla que está muy fría. Dame otra. Dame otra. Dame otra. Cuando ya yo veo que me quedan mil doscientos pesos. Yo digo. ¿De seis mil? No, no. Los dos mil. Los dos mil que tú te impusiste para. Digo, bueno, ya cualquiera compra una friturita y se va para la casa. Está bien ahí. Está bien ahí. Está cuadrado. Dice el pesado. Tengo que brindar otra vez, cállate un ratico. Yo, pero otro y ya. Sí. Viene con una yuma. Yo, mi hermano, yo estoy viviendo pequeñas. Debe ver este desayunbo ahí conmigo para que tú dures un chismar. Muchachos, terminamos. No te voy a decir el nombre. Terminamos en un sitio por ahí. No. De mala muerte. Y gastándolo, ¿cuál? Espérate. Digo, pesado. Yo me quiero ir aquí. Estarte tranquilo. Y el ambiente es en Dios. No, estarte tranquilo. Yo te voy a llevar. Yo te voy a mandar con los chukis. Estarte quieto. Espérate, espérate. Y muchas mujeres, muchas mujeres pobres. De todo, maestro. De todo, de todo. ¿Quiénes son los chukis? Con poca vestimenta. ¿Con qué? Espérate, ¿quiénes son los chukis? ¿Cómo andas con los chukis? No, unos panameños, tranquilo. Que son los chukis. Ok, entonces, ¿qué pasó, WJ? Cuando estamos ahí, que me dice el pesado, que ya él ahora casi de hino. Me dice el pesado, J, vamos. Y le pregunto, ¿tú te quieres ir? Tú vas a quedar hasta los cuartos, maestro. No. No, pero que el lobo fue cuando yo llegué a la casa. Yo digo, no, me quedan par de pesos. Cuando reviso la cartera, 175 pesos. Eso me va a dar ni para comprarme un desayuno. Hay 10 entonces ahora, porque yo tenía esos cuartos clavados para pagar la luz, para pagar trabajo. Yo estaba contento, contento. ¿Valtegrado fue? ¿Me cortaron la luz de todo? No. Todo paga 400, reconexión. No, tú te arrasas. ¿Tú te arrasas? ¿Tú te arrasas? ¿Pero lo suyo es prepago? ¿Eh? ¿Prepagola? No, de la que es de la normal, pero me cortaban. ¿Qué es el maestro? ¿Cómo lo mira? Por lo cual, de la luz no se juega. A usted le ha pasado eso, porque usted me dijo que también que usted fue a una fiesta y usted gastó como 12 mil, ¿no fueron? A la de Roche, claro. 11. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos ahí en fiesta y en vaina. ¿Y dónde era la fiesta? En Extremo de la charla. Un saludo a la Uva. Uva, estoy aquí. ¿Quién es la Uva? El dueño de Extremo. Hay dos Uvas, el de Villa Carmen también. ¿Cuándo Roche empezó a decir, trae el saco, trae el saco? No, porque la vuelta fue que cuadramos un precio, pero cuando llegamos al sitio era otro. Porque yo llegué y dije tarde, tuve que pagar una entrada, tuve que pagar... En la vuelta era que íbamos a gastar como 5 mil, era. Ya. Yo me acuerdo, 5 mil no corría nada. No es el tipo que voy a ver, voy a ver mi altita, ¿eh? Toma 2,500 y yo lo otro 2,500 te lo doy allá. Reserva la vaina. Cuando estamos allá, piden 3 gol, fu, 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 fu. Y le digo yo, loco, pero son 3, cuidado. ¿Por qué yo pedí 3 juntos? Es que yo lo entiendo. ¿Tres gol? Hace un fu, 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 tres gol. No, porque eran 2, en la reserva traía 2, pero yo veo que piden 3, yo, manito, nos van a cobre el alma con ese. La bonita, la velita, vela y en vela. No, no, yo le dije apaguen la vela, porque a mí me gusta andar guillado, eso es lo que trae delincuente. Pero ahí van con vela. Y entonces, espérate, y entonces. Le digo yo, loco, pero allá hay bobos. Y yo pido una joca, y yo, hermano, aquí nadie va a fumar junca, ¿qué tú haces con eso ahí? No, tranquilo, que eso es para entretenerse. Yo, yo estoy entretenido aquí, ¿para qué tú devuelves ese? No, no, no va a pasar vergüenza, tranquilo, que aquí hay feria. Pan, se acabó ese también, maestro. Y Rochi todavía no ha subido. Ay, mamá. O sea, acabaron los dos. Los tres, los tres. ¿Y cuánto? Porque lo que pasó fue. No, 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 no. No, no, porque espérate, cuando esa era que la discoteca ya estaba empezando a cerrar a 3 otra vez. Ajá. Nosotros llegamos como a las 11. No, como a las 10 y media estábamos ahí. ¿Cuánto? No, éramos cuatro. ¿Cuatro? ¿Y se me vieron? Espérate, pero vamos bien, entonces. Yo era el que estaba más cohibido, yo, porque yo sabía a lo que me iba a enfrentar. Cohibido, cohibido. Estaba cohibido. Que yo no quería ni beber. Está bien, pero ¿qué pasó, doble? Se acabó la vaina. Digo yo, Joan, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Porque decía... El hombre no ha subido. El hombre no ha subido y ya, mira, le quedan dos dedos a ese, ¿qué vamos a hacer? Al último. Y dice, ¿qué? Tranquilo. Al segundo. Y dice, tranquilo, compadre, que eso está resuelto. Y yo, ay, Dios mío, yo estoy sudando frío ya, maestro. Llega el cuarto gol y traen otro jugo. Y yo, ¿pa' qué tú pides otra junta? No, que por ahí vienen unas amigas mías. A este punto usted no estaba gozando la fiesta. Y entonces... Yo lo que estoy preocupado, maestro, porque yo sé lo que viene para atrás. Espérate, doble, o sea, pero ¿y cómo tú bebiendo te preocupas? Porque ya, después tú tienes otro traje y ya a uno se le mete como ya, ya no hay problema. No, espérate, pidió el otro, entonces ahí llega Roche y ahí se me olvida la vaina. Bueno, llegó el hombre, como yo conozco a esos tigres, a Waldo, a Ricky, todos esos tigres. Empezan a darme pa' yo la de arriba. ¿Con qué tema arrancó Roche a cantar? Eh, con uva bombón. ¿Cómo que lo diga? Uva bombón, uva bombón, ahí empezó eso. Entonces, ya yo estoy en fiesta ya, porque dime, tú ya estás muy involucrado. Cuando llega la cuenta, yo estoy tranquilo, yo le paso... Yo me agarra ahí, le paso mil pesos y lo mire, me dice que... Jota, pero ahí falta, yo compa, yo te dije que no pidiera más. Yo no, tranquilo, que yo resuelvo. Se me pega el ratito y dije, ¿tú no tienes cinco mil más? Y yo, pero hombre del diablo, tú vas a quedar... ¿Cinco mil más? Tú vas a quedar, o sea... ¿En cuánto llevo las manos eso con esa era que estaba el domingo? O sea, conclusión, ¿cuánto gastaste? Once y pico, no, casi doce. Yo nunca he gastado once mil pesos una noche. Si la cuente hizo diez mil pa' que tú me das quinientos. Si la cuente hizo diez mil pa' que tú me das quinientos. Pues parecido... Ay, Dios. Pero me he gastado dos en una noche. Y es duro, bebé ese... Eso no ha pasado nunca en mi vida. Bebé ese tres wiki que tú no has visto todavía el manager que viene con el foquito al usando. Porque no es el artista, el manager llega una hora antes. Tú no has visto al manager con un foquito al usando. A mí me pasó reciente una cosa así. ¿Quién le pasó? Ahí en Mona Lisa. Wow, Dios mío. ¡Qué vasaya! Es que hay un punto de la noche y del momento y del pa' que ese diablito te empuja. Él te dice dale. Ya tú no estás metido al menos. Tú te he involucrado ya. ¿Qué tú vas a hacer con el cuarto igualdad? Yo es que tuve el panorama y me en Mona Lisa que van unas carnitas, van unas cositas. Atiéndeme aquí, atiéndeme aquí, porque qué diablo. ¿Dónde estaba yo primero? ¿Dónde tú estabas? Viendo la peña divertida, parte de dos. Ay, mamá. Mi honguito y mi hermano. Andábamos con las esposas. Tranquilo. Yo me fui a con usted esa noche. Sí, la mujer en Coteles, la vaina, pago la cuenta ahí. Nos fuimos. Profesor, estoy aquí un pana mío que vino de Miami con leporte. Dale pa' acá, pa' Mona Lisa. La vida, el sistema. Sabiendo ahora que estoy aquí y me dice, ¿qué voy pidiendo? Le digo yo, oye, ¿me lo mío es vodka o lo mío es ginebra? Una de las dos. Usted sabe que hay un par de bocas que se acomodan al bolsillo, una benetolio, una cosa así. Cuando yo llego, ¡pam! Una griguda. De la grande. El bate. Digo yo, guau, el ganso. El ganso, el ganso. Las estorminas ya están ahí. Estorminalla, Estorminalla. Estorminalla. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, Grey. ¡Una Estorminalla! ¡Una Estorminalla! Ah, no. Una grey goo. Una grey goo, profesor. Y de la grande. El rico, rico, bebe Estorminalla. El rico, tú te tiras o bares. La botella chiquita, la grey, la grande. Por eso, la grande. Por eso que son, rico. ¿Por eso? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hermano, llegamos ahí, ¡pam!, está el toro, está la grecia, y estamos ahí en bebida, viene Cristabel con un hambre que pide una cosa, ¡pam!, la otra muchacha dice, ¡no hay nada de picar! Baby, pica una pica. Tráeme una pizza, una pisita personal, una vaina que hace ahí. Ese baby tengo algo ya. Malúcula, así, ¿verdad? Estamos metido al medio, y chipi, chipi, felito, felito, poniendo música. Y mucho Pacheco, 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 el tuyo de Antemisanto, ¡llévale! Y activado, y todo el mundo, ¡pam!, me activo al medio. Hace rato. Profesor, estoy mirando el nivel de la grecia, digo yo, ¡guau!, pero esto va rápido. Volando. Esto va rápido. Es que lo advierte, lo advierte. Es que lo advierte. Tú miras para la derecha y dices, pero ahí en Campo Ipí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cristabel, Cristabel, que Cristabel me cuida mi dinero. Cristabel de una vez me jale, me dice, oye, va a que bajarle, que le están dando duro. Pero yo, no, en verdad, yo tengo ese trago, ya llevo media hora, y yo lo llevo, lo llevo Rocío Dulcan. Rociado. Ah, sí, sí. Yo estoy rociando un poquito, hermano. Rocío Dulcan. ¡Haga, guapa, llame bien! Oye, yo estoy como con un gotero. Tan, tan, dos gotas, ¡pam!, y mucho limón. ¡Pam! Viene el pan. ¡Pam! Se está acabando. Pacheco, que queda una hora y media, loco. Se está acabando el asunto. Vamos a pedir otro. Hay que pedir otro, porque es que lo que vamos a pasar es vergüenza. Tú eres como yo, tú eres como yo. Le digo yo, le digo yo, a mi madre. No, entonces, él viene de ti, realmente, uno anda torrado, ¿andamos con todo? Ajá. Digo yo, no, pero. Y yo, un no, pero. Un no, pero. Y tanto de la punta. Otro. Oye, yo digo yo, y le digo yo, le digo yo, no, está topo. Cuando tú ves al camarero ahí, le hacemos la serie de baño, yo conozco al camarero. Ajá. Digo, déjame ir al baño. Cuando cojo para mi baño, agarro mi camarero y digo, domingo, venga. El pana va a pedir una vaina, tú sabes que ya están al cerrado, negro, y me dice él de que, pero ya yo lo llevé a la mesa, el me hizo ser. Ay, madre, entró solo. Otro más. Digo yo, no, domingo, ¿cómo es que hace eso? Digo yo, no, domingo, yo, domingo, pero consulta a mi amigo. ¿Qué metió a domingo? Claro, yo, yo, no sé. Dime, pero el problema, el problema con todo esto es que es un amigo que viene de fuera. ¿Qué viene de Miami? ¿Y entonces? Yo, buchisanto, pidió el otro. Ajá. Y cuando pide el otro, pan, que llego a la mesa, está aquí, está a ver, ya, loco, con la cara, me mira, mira el trago, mira la vaina. Digo yo, nada, mi amor, tranquilo. Te lo dijo todo el lenguaje corporal. Sí, todo el lenguaje de tú y los otros. Oye, pues, y tú no sabes que a la hora del nones ya, que empezaron a prender las luces, sabes que la van prendiendo tenue, van poniendo una cosita, ve, una cosita, que traen la cuenta, loco, mierda, viene el clásico, el pana mete la mano y dice, pero vea, acá yo tenía. Ay, ya, ya, ya. Digo, que anda con dólares. Oye, es que tú, una gente tuya al lado que dice, pero vea, acá yo tenía. No, no, no. No, no, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, yo estoy gritándolo con la mirada. Ya él dijo eso, él está ahí, pero él me está mirando, él me está buscando. Y tú, y yo lo que estoy es mirando, mirando a Dios, mirando a la botella, miro al amor, él miro a José, él miro a Yunguito, miro a Ricardo, él no está ahí para mí. Él está como José Feliciano, él me, el ciego. Míreme a mí, yo estoy mirando a Yunguito, yo sé que alguien me está mirando, yo sé que él me está mirando, pero en una que giro así, yo siento esa mano en ese hombro así, pesada. Digo, yo agárrate ahí. Digo, yo dígame a ver, profesor, profesor. ¿Pero serio? ¿Pero serio? Profesor, usted tiene 7 mil ahí. ¿Ahí va? ¿Usted tiene 7 mil? Seco, la música bajita. Pues si la música está bajita, a la música está alta, tú te le acerques a su hombro. 7 mil. 7 mil, y digo yo, pero, va, sí, no, está todo, yo la, dame, dame el efectivo, ven que yo paso la tarjeta, loco, y se me pegó esa gregüe entera. ¿Pero cómo fue el efectivo? No, él me dio el efectivo de la primera, que le íbamos a poner mitad y mitad, se supone que la segunda, mitad y mitad. Sí. Él no tenía el dinero completo, me dio solamente la mitad de aquello, y yo tuve que absorber mitad de la primera y la otra entera. Usted tiene que hacer como yo, profesor, que llego a los sitios, así, con la botella agua y no la suelto más nunca, me van agua, señores, bebiendo mi agua y no suelto la botella más. No, loco, entonces hubo que pagar ahí, entonces ya tú sabes, entonces a todo esto, ¿qué más yo tuve que pagar? ¿Qué más? La pizza de Cristabel. ¿Qué debe pagar? Una pizza de Cristabel. ¿A quién se le pegó la propina del camarero? ¿A usted? Que cuando Domingo vino para arriba y me le digo yo, Domingo, tenemos que hablar. No, no. Tenemos que hablar. No. Fue esto, es coordinado. ¿Con cuál de tragos ya? Eso es coordinado. ¿Está listo? Ponme, ponme, ponme ahí, la Llori Ventura, ella le preguntó, y ella le preguntó, ponme a Sorrullo Capullo, que no nos vamos de aquí. Y la lagre y guantera, joder. ¿Cómo usted resumen? Ya todo esto, profesor, el discurso de Cristabel en el camarero. Dime, yo qué malo. Chacho, eso es una pela. Es más, lo primero que ella agarró la botella es ella, normal. Es mía, no es. ¿Y se la llevó? Se la acotemos. Ella es una mujer. Estaba entera la botella. Es una mujer. Es que nada más faltaba media hora para cerrar la noche. ¿Qué para qué tú permitiste que la pierda? Es que yo, pero lo que le digo a Domingo, todavía a la fecha. Él llamó a Domingo, Domingo, faltaba media hora. Él iba a hablar con Domingo, Domingo, no mande la cosa. Y ya el tipo. La había llevado a cerrar. Ya eso está en la mesa, diablo, yo a mí me dio un frío. Un frío. Hermano, yo le digo a Domingo a la fecha. Me corté los ojos, hermano, pero ¿qué? Digo yo, papá, porque somos avenidas. Yo soy el tipo abierto. Yo creo que el tipo te está becando. Yo lo terminé becando a él. La propina te la digo a ti. Pero tú entiendes el código. Somos avenidas. Somos galles. Somos galles, hermano. Domingo, ¿qué conclusión usted tiene de ese episodio? Eso fue un involucre fuerte. A mí me pasó algo parecido, pero yo fui más tigre. ¿Qué pasó? Andamos acompañados, dos panas con cuatro gatas. Hace mucho tiempo ya, para los 2014. Sí. Entonces, porque él fue que planeó la vaina. Voy con fulana, fulana, fulana. ¿Qué es lo que? No fui vos, mi tío. Fuego con todo. ¿Cómo? A la hora del nones, me dice él, Dique Jota, ponlo tú, que yo te lo doy mañana. Yo me pongo toda la reina y le digo, vamos allá a cambiar unos dólares. Ah, no, él va muy confiado. Ah, sí, vamos a cambiar los dólares. Él tenía dos anillos, ¿verdad? Frenamos en la Venezuela en una compraventa de 24 horas. No, espérate, espérate, estamos hablando, espérate, señor. Para yo entenderlo. Hay un mundo que yo no te encuentro. Señor, yo no digo de mundo que yo no entiendo. O sea, estamos hablando, estamos hablando, de que usted está en un sitio. Estamos en una discoteca. Y salieron de la discoteca a buscar dólares, a todo eso. No, no, no. ¿Eh? Él me dijo a mí, él me dijo a mí, que me tiera mano. Él me dijo, ¿qué es lo que hubo? Porque se me quedó la vaina. Yo, ah, no, pues no hay problema. Yo le dije a una de las mujeres, yo le enganché una cadena y me agarré ahí. Pa' por si acaso, vengo ahora. Pa' que ella sepa que yo vuelvo. Pa' por si acaso. Pa' que ella sepa que yo vuelvo. Oye, ¿cómo es el código? Tú te quitaste una de las cadenas tuyas. No, una cadenita que yo tenía en ese tiempo. Pero pa' darle confianza. Deje, toma, agárrame ahí. Yo vengo ahora, pa' que tú sepas que yo vuelvo, que no costó. Hermano, pues no hay problema. Le digo yo el panameo. Era un agato, un agato. Sí, le digo yo el panameo. Vamos a llegar ya, cambia unos dólares. Él está muy contento. El tabiolano es loco, va a cambiar unos dólares. Lo que él no sabe es que fue una compra-venta que vamos. Le digo yo, ese anillo, quítatelo. Vamos a hacer esa diligencia. ¿Cómo así, manito? Y yo, a mí tú no me vas a involucrar. Mejor quedamos enemigos. Pásame el anillo. Empeñé el anillo y le di el recibo. Vamos a pagar la vaina ahora. Y lo dejé involucrado a él. Oye, ya. Chequen bien mucho. No, 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 no. Que ni un pecho. Señores, con cuidado con doble J. Dios mío.